Estoy compresionando Bueno, aquí iniciamos este otro video El día, sábado Sábado 30 de abril del año Vean que mojoso está Esta parte de aquí, donde se incendió un trailer Y el mojoso me iba a darle todavía más un añadimiento Ahorita son las 5 de la tarde Y aquí vamos a la altura del rancho Navarra Como era conocido aquí en el Paso del Jaguar Siempre con cuidado Otra que viene ahí Una pipa de Una pipa de combustible Esta calle es bien peligrosa Con el tráfico Porque Aquí los vehículos van a gran velocidad Y aquí donde inicia la carretera al aeropuerto El aeropuerto de San Salvador Está a Como a 40 kilómetros 35 kilómetros de distancia Siempre con cuidado Vean un carro allá con el bumper de un lado Ya se le va a caer Y aquí hemos llegado a la altura de la colonia Costa Rica Con la comunidad San Patricio Esta calle me da miedo a mí Por cualquier accidente Aquí los carros pasan a gran velocidad Aquí los carros pasan a gran velocidad Vean cómo se ve la montañita Toda nublada Hay una gran cantidad de vehículos Y aquí está el retorno Hacia los planes de renderos Hay tráfico para llegar a los planes de renderos Como pueden ver Aquí van a querer cruzar los otros Hay una gran caravana presidencial Vean la gran caravana que hay siempre Algunos carros para el presidente Cabal Para que anden 5 carros igual Hay igual de ese lado Y uno de esos para él Y hasta otro 5 Sí Vean aquí Todos estamos aquí del monumento al Cristo de la Paz Vean una tarde nublada Acerca la tormenta Aquí lo agarró la tarde Porque desgraciadamente Atorfearon a un compañero ciclista Pero ya todo fue solucionado Y ahorita ya nos vamos ya de regreso Y la tormenta que se acerca Vamos ya Y así se encuentra esta parte de acá Vean el monumento al Cristo de la Paz Ya en la tarde noche Vean La tormenta que se aproxima Aquí en la montañita De los planes de renderos Ya se siente la lluvia Y así se encuentra ahorita Lo que es el monumento al Cristo de la Paz Y ahorita viene de aquí Cruzarnos la calle Y así se encuentra A la puerta que estamos en la calle, súper peligrosa No corran mucho No corran mucho Bueno, ahorita San Marco se encuentra de pie Están en sus fiestas patronales Este año sí habrán fiestas En los municipios Esperando que en San Salvador también Las vayan a hacer Y aquí se acerca la tormenta Siempre con cuidado Ya no pudimos elevar más el drone Ay, latinó justamente Ahí choqué el drone Pero gracias a Dios no les pasó nada Solo fue el susto también Y así la tarde noche De día sábado Con amenazas de lluvia Aquí nos agarró la tarde Porque cuando les dije exteriormente Atropellaron a un compañero ciclista Pero Solo fueron mayugones Una de la bicicleta que se le dañó Y Y afortunadamente Le respondieron Con los gastos de la bicicleta Y el susto que se llevó el compañero Esta calle es muy peligrosa Todo al parecer ya se está cerrando Ya va a caer una fuerte tormenta Siempre con cuidado Aquí en las calles Porque en las calles Como les digo siempre La velocidad mata Cuando uno viene a gran velocidad Un accidente Es más difícil detenerse Yo siempre voy compresionando Vean Yo siempre voy aquí No sé si se lo van a ver bien Ahí las manos Como las llevo Vean el fuerte tráfico De los Que vienen De los planes de rendero Ahorita aquí en El Salvador Le uso la mascarilla Ya no es obligatorio No es opcional Pero también Anda pegando una gripe Aquí con cuidado Es una calle Que está en malas condiciones Y es curva Aquí uno Yo ya sé Más o menos Por donde están los baches Las zonas Que son Que son más peligrosas Y aquí están las empresas De sorbetes De lobo Se llama Me da una gran carga vehicular Y como ven aquí en El Salvador Ya las calles son bien angostas Ya no cabe mucho vehículo Que hay ahorita en las calles Y aquí en el museo militar El ex cuartel El zapote Aquí en la avenida Los diplomáticos Aquí en San Jacinto Desgraciadamente Allá de noche Casi no se logra ver nada Al fondo Se logra ver bien bonita La catedral metropolitana La de San Salvador En el otro video Vamos a mostrarles El centro de San Salvador Y en el lado Son automovilitos Que son locos Para andar manejando Y aquí la tarde noche Para los que preguntan A los que veo de noche Aquí andamos haciendo Aquí andamos haciendo A los que veo de noche Aquí andamos haciendo Dura de noche el rodador de Vicente, esperando que no nos vaya a dar el copyright vean el tráfico que va hacia el bulevar Venezuela bueno hay láminas acá, creo que quizás van a arreglar aquí o a ver que van a hacer y aquí la iglesia de la Candelaria el bulevar Venezuela, que hace poco hemos hecho un video ahí el bulevar Venezuela bueno, hoy sí gracias por este video, suscríbete al canal si el video te gustó no olviden darle me gusta, compartir el video en sus redes sociales estamos conociendo el Cabor 503 como siempre dice, será que el próximo video saludos y bendiciones no olviden salir de acá no, espero este video, muchísimas gracias 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 gracias